Audaces Audaces El ritmo Audaces 14 de febrero de 1974 Nace en el Ojochal Tlaliscolla en Veracruz Una agrupación musical con una historia Que con el tiempo se convirtiera en una leyenda sin igual Se han presentado en los escenarios más impactantes de la música tropical en México Miles y miles son sus seguidores Costa Rica, San Salvador, Guatemala y la Unión Americana Han disfrutado de su vibración tropical 45 discos grabados son su legado Participaron en las películas Las Noches del California Dancing Club y El Peleador del Barrio En su larga trayectoria musical Han recibido grandes premios y reconocimientos por sus éxitos Audaces Audaces Del ritmo Has bailado con ellos ¡Te han hecho reír! ¡Te han hecho reír! ¡Te han hecho reír! Son románticos Y te has enamorado con ellos Audaces 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 Hoy siguen vigentes En los miles de corazones Que vibran de emoción Con la descarga electrizante De adrenalina pura Y oigan este ritmo Rico 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 De los internacionales Audaces Con la descarga electores del ritmo De Virgilio Tamariz Con ustedes En el escenario Las estrellas de hoy y siempre Los internacionales Audaces Del ritmo De Virgilio Tamariz Tamariz Y si no lo gozas Pues allá tú Audaces Y estos son temas Señoras y señores Para recordar Que bonita estás ¡Uy! Que bonita estás Mira nomás Cómo te has puesto De cinturita ¡Qué boquita! ¡Y qué manera de mirar! ¡Qué bonita estás! Realmente me has impresionado ¡Qué bonita es tu cabellera! ¡Y tus ojos acinturados! ¡Uy! Oye Pero que bonita estás Por eso yo te dedico Esa canción Con todo el corazón ¡Agua! ¡Qué bonita estás! ¡Qué bonita estás! ¡Cómo me gusta tu sonrisa! ¡Tu labio rojo me fascina! ¡Verdad de Dios! ¡Qué bonita estás! ¡Qué bonita estás! ¡Qué brazosura! ¡Qué chulada! ¡Y desde hace mucho que te fuiste! ¡Mira cómo vienes a dar! ¡Uy! Así, así, así ¡Qué bonita estás! ¡Cómo me gusta tu sonrisa! ¡Tus labios rojos me fascinan! ¡Verdad de Dios! ¡Qué bonita estás! ¡Qué bonita estás! ¡Qué brazosura! ¡Qué chulada! ¡Desde hace mucho que te fuiste! ¡Mira cómo vienes a dar! ¡Mira cómo vienes a dar! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a los aplausos! ¡No los escucho! ¡Hasta allá a la entrada! ¡Los que están entrando! ¡Gracias! ¡Ahí se encuentra la tequilla! ¡Al alcance del bolsillo! ¡En su bonita fiesta patronal! ¡Gracias! ¡Los audaces! ¡Muy contentos por la invitación! ¡A todos los organizadores! ¡Los representantes! ¡Gracias! ¡De parte de los audaces! ¡Esta noche! ¡50 años de trayectoria de Audaces de Ritmo! ¡Estamos muy contentos de estar con todos ustedes esta noche! ¡Vámonos con este tema! ¡Señores y señores! ¡Esto que se llama! ¡Gracias! 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 Uy, dice muchacho con este perro que anda suelto Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dice que anda loco sacando furia con la gente Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dice que ese perro se echando espuma por la boca Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia El trago escondido con cerafina tan brillosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Pobrecito Uy, uy Me hace ese perro Ese perro se me hace que Alegera su croquetas Toccao Ese perro ese ya de Puerto de la Cruz Uy, uy Cuidado con este perro si te muerde Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Pobrecito perro, ya está muy cansado Uy, uy Quédate, quédate, quédate Cuidado con este perro si te muerde Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Cuidado con este perro si te muerde Porque es el peligro, es un mal de muerte Y ya llegó La guitarra del beso Y échale, Enrique Arano ¡Ochua! ¡Ochua! Júbelo, júbelo, júbelo Así, sí, sí Así lo baila en la penesina de Yucatán ¡Ah! ¡Chemá! Así lo baila Con los audaces ¡El ritmo! ¡Comba! ¡Ey, ey, ey! Eso, eso, vamos a orar señoras y señores Eso es audace de ritmo Y todos agarrando su pareja y bailando Que se vea, que se vea Ahí el ambiente ¡Uy, uy, uy! ¡Que son maricenes! ¡Que son maricenes! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! En este bonito lugar de Chema, Yucatán Así que queremos ver a todo el mundo Aquí enfrente de la pista Recuerden que hay muchísima música Por tocarles, por complacerles Y vámonos a continuación Con este tema sabrosón Esto que se llama ¡Que aceleró! ¡Vámonos! Y ahora sí Todo será bailar ¡Aquí está! ¡Que aceleró! ¡Que aceleró! ¡Que aceleró! ¡Que aceleró! ¡Que aceleró! ¡Que aceleró! ¡Ay, ay, ay! ¡Que aceleró! ¡Acelera ese muchacho! ¡Que ese ritmo ya llegó! Es un ritmo contagioso lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo y es el ritmo y es sonar Y todos acelerados luego empiezan a cantar Que acelero, que acelero, que acelero, ay, ay, que acelero Que acelero, que acelero, que acelero, ay, ay, que acelero Y vamos a bailar esta noche, de acelerón, con los audazos de ritmo ¡Uy! ¡Uma! Ahí están bailando, bailando, ritmo Ahí están la gente de Chema ¡Uy! 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 Que acelero, que acelerón, que acelerón, ay, 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 que acelerón ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué acelerón! ¡Acelerense mis cuatro, no se abren por favor! Que se sentirá contento después de ese acelerón No le busquen, no se ven, no se la van a pasar bien Busquen pronto a su pareja y acelérenla también ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Ay, ay! ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Qué acelerón! ¡Ay, ay! ¡Qué acelerón! Y otra vez, en puro sabor Todo el mundo sacudiendo y bailando Moviendo y bailando Sí, 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 sí Y esa gente está muy lejos para bailar Que aceleró, que aceleró, que aceleró, ay, 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 que aceleró Que aceleró, que aceleró, que aceleró, ay, 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 que aceleró Acelerense mi cuate, que este rito ya llegó Y que se sentí contento, lleno de este acelerón No le busquen, no se ven que la van a pasar bien Busquen pronto su pareja, aceleréla también Que aceleró, que aceleró, que aceleró, ay, 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 que aceleró Que aceleró, que aceleró, que aceleró, que aceleró, ay, 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 que aceleró Y esto, si no lo gozas, pues allá tú ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la batería rápidamente lo toca ¡Her kompostis morales! Y todo mundo bailando ... el timbal de Moisés Morales, así suena, ay, 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 y esto es el puro sabor, los abrazos del ritmo, esa noche, en vivo y a todo color, la gente cuenta de chamar, y este es el ahí, este es el ingeniero, uy, uy, el sabor, suene bonito, si no lo gozas, ay, pues allá el timbal de Moisés Morales, así suena, ay, 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 el pícaro marciano, vámonos Mucho cuidado, guapita, guapita, guapita Música 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 Se me quedo mirando, el pícaro marciano, sin dejar de esquivar Tiene el cuerpo verdoso, y solo tiene un ojo, eso pasa a tiemblar Me cobe ese de miedo, yo me lo fui acercando, para verlo mejor El pícaro marciano, se encaró en su nave, y desapareció Y desapareció, y desapareció, el pícaro marciano entre las nubes se perdió Y desapareció, y desapareció, el pícaro marciano entre las nubes se perdió Y vamos a hablar señores y señores, Chema Yucatán, audaces del ritmo Como lo bailan, así, así, así Ahí, muévelo Y es José Ozuna El orgullo de San Andrés Chusila Y esto, solo, con los abrazos del ritmo Y si no lo gozas, pues allá tú Y échalos uno Arriba Yucatán Su gente bonita, Mérida Valladolid Regálense un aplauso por los que están bailando, gracias esta noche Que se vea que estamos de fiesta A ver, un aplauso hasta allá atrás, que se escuche Claro que sí, por ahí también un saludo ahí en las redes sociales Por ahí, sus amigos, los audaces del ritmo Aquí en Chema Yucatán Y por ahí un saludito a un personaje Ahí nuestro representante, doctor Urólogo, y qué más Ginecólogo Ginecólogo, también Ahí el amigo Paco Méndez Hasta el puerto de Bracruz Ahí quedó Así que, señoras y señores Continuamos con más temas Para recordar, para vivir Vámonos a eso que se llama Sal y agua Vámonos Agarrando la pareja, compa Vamos a estar Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Sal y agua nuestro irilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro irilio se volvió 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 Y para que lo gocen en casita El muro sabor a un plazo de ritmo Y nuevamente ahí está En la pantalla Toda la descarga musical De los sitios nacionales Aún hace Del ritmo Desde el Meritito Veracruz La religión de la bonita de Yucatán Y así suenan las tumbadoras De nuestro director musical Virgilio Tamariz Virgilio Tamariz ¡Muévelo! ¿Vale está mi gente bonita de Chamats? Todo el mundo bailando, los que no juegan a la pista Marcando el paso Con audaces ¡El ritmo! ¡Vaya! 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 Y esto Para que la gusten ¡Oy! ¡Ay! 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 Ok, gracias Por los que ya están acá adentro Gracias a los que siguen entrando Es un bonito baile de esa noche ¿Estamos bien? Pues, continuamos, continuamos con más música Señoras y señores Queremos que todo mundo se venga hasta acá al frente Ese tema sabroso, eso que se llama El Apago ¡Vámonos! En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba En un baile que yo estaba, oigan esto que pasó ¡Ay! ¿Qué fue lo que pasó? Bonito estaba tan lleno, bonito estaba tan lleno Bonito estaba tan lleno, señores cabretas son ¡Ay! Mentiroso La cosa estaba animada, la cosa estaba animada La cosa estaba animada, pero hoy me la pago Y al quedar todo oscuras, al quedar todo oscuras Al quedar todo oscuras, y también de la cara ¡Rompí! Bonita gritaba, me da las penachas Y cuando doña Teresa reía sus cuantas, sin hacer Gritaba desesperada, el portabón de Quimina Y a un barro le sacaron, un burrito de mi sacón A poquita le calaron la poquita del tacón A la Teresa le picaron, en las joyas se gritó Y en ese gran atrevido, diga que me lo pico ¡Ay! Ignacia, ¿dónde están mis hijas? ¿Dónde están? ¡Iba! El apagón allá, y el apagón Y luego, luego allá, y el agarrón El apagón allá, y el apagón Y luego, luego allá, y el agarrón Ay, Julio ¿Y tú quieres que venga la luz? Sí Ay, por supuesto Ay, la pena se va la luz Y tal que pareces pulpo Y que no venga la luz Y como dijo Virgilio ¿Cómo dijo? Ay, upa, upa Y levanta el hueco de la maresposa Brinquito pa' allá Brinquito pa' acá Iván, Iván, Iván El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón Se me hace que Enrique Arano no quiere que venga la luz Ay, no, él quiere seguir oscuro Lo que apenas se va el apagón Y esto es que parece pulpo, manita Claro, tonta Yo parezco pulpo Cuando empiezo a agarrar Pero no agarro mujeres Agarro puro hombre Ay, no Claro que sí Vamos a volar Por la bola Esas manos Esas manos Arriba Arriba, arriba Sal, sal No las manos arriba No las manos arriba No las manos arriba Arriba, 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 arriba Está siendo transmitido señores y señores Y ahora vamos a ver esas manos arriba Sal, 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 sal Y como brinda Chema No se escucha Y como brinda Chema Eso Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí están bailando Arriba el tambor Arriba el tambor Mábalo, 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 mábalo Sí, sí, sí Calla Y hoy voy a querer No soy niña, no soy niña Yo también Ay, sí, 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 sí Salvatela y mi pariente Así lo baila Yucatán Zumba, zumba, zumba que suena Zumba que suena Y esto es Audaces En vivo Para mi gente bonita de Yucatán Cheva, Yucatán Ahí, ahí, ahí Z, z, z Moisés Morales Y su batería aviónica Y ahí Llegó Ay, Diosito Pero qué sabor Este es Audaces Los aplausos No los escucho Son para ustedes Gracias Claro, claro Claro que sí Esta noche quiero mandar un saludo Ay, sí Porque estamos grabando Y también Se está mandando por las redes sociales Allá Al Yomaris Tamariz y a Samira Tamariz Claro que sí Para ellas Estas canciones que vienen Ay, para Plutoncito ahí Nos ha hecho ver Ahí para el amigo Iván Tamariz Que nos anda trayendo De arriba abajo Y por supuesto Un excelente trabajo Así que Vámonos con esto Y mientras tanto Señoras y señores Esto que se llama El Mariposo Vámonos De las cosas de la vida Tú no le puede pasar La cosa más divertida Es la que les voy a enseñar Andando medio paseando Junto a la orilla del mar Con una hermosa sirena Que cada va de encontrar Y entonces empezaba un tipo Que fue como se hace Yo nunca me imaginaba Que fuera el mariposo A mí y a una sirenita A que a ti te presiona Ella le dijo piropo Y a lo que contestó Ay, pero mejor que contestó Ay, chul ¿Qué traes? Marí, 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 mariposo Ay, marí, mariposo Marí, marí, mariposa Ay, más fuerte que estas son Marí, marí, mariposa Ay, marí, mariposa Marí, marí, mariposa Ay, más fuerte que estas son Ay, así, así, así Eso me hace dar riso Marí, marí, mariposa Ay, marí, mariposa Marí, marí, mariposa Ay, más fuerte que estas son Marí, marí, mariposa Ay, marí, mariposa Ay, más fuerte que estas son Ay, así, así, así Eso me hace dar riso Ay, se me hace que eres una mariposa, pero traicionera Ay, sí, mamita Así, así, así Mariposa Soy mariposa Soy más fuerte que estas son Soy mariposa Soy mariposa Soy más fuerte que estas son Puro sabor Puro sabor Puro sabor Puro sabor Soy mariposa Soy, soy, soy El ritmo En vivo En Cheymar, Yucatán Soy mariposa Soy mariposa Soy mariposa Eso, eso Y en casita también para que lo disfrutes En vivo de todo color A través de las redes sociales Audaces del ritmo Muevelo, Quique Muevelo, Quique Y en vivo de los En vivo de los Unos Por ahí el sonido del teclado De arriba Hoy antes de la renta vi Todo el mundo me humillaba La gente a mí me empodaba Por ser un gobalicón Pero el tiempo pasa y cada día Mi vida también cambió Para mí hoy es diferente Ya miro como es el sol El gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón El gobalicón, con, con Yo soy el gobalicón Oye pa ¿Por qué yo no puedo decir zapatos? ¿Cómo que no? No lo estás diciendo No papá Mira Lunes Martes Miércoles Jueves Jueves Viernes Jafaco Y domingo Muchacho Sandro Igual y ti Que tu mamá Hombre ¡Ay papá! Y esto solo con los audaces Música Ahora me encuentro casado con el amor de mi vida Recuerdo nada sufrir en aquella triste agonía Mi corazón fue sufrido en aquel tiempo que pasó La historia de Sagrada me dice el Bobalicón El Bobalicón, con, con Yo soy el Bobalicón El Bobalicón, con, con Yo soy el Bobalicón Oye, pa ¿Por qué yo no puedo decir zapato, eh? ¿Cómo que no? Y no lo estás diciendo No, papá Mira Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Muchacho sangro Y huelipín que tu papá No, Guevara ¡Je, je! ¡Claro que sí! Salud Y esto Si no lo gozas Pues allá tú ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Ahí se va! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Epa! Ahora me encuentro casado con el amor de mi vida Recuerdo una más subida y en aquella triste agonía Mi corazón fue sufrido en aquel tiempo que pasó Lo hizo ya desagradable, deserció el bobalicón Yo soy el bobalicón, el bobalicón, co-co-co Yo soy el bobalicón, el bobalicón, co-co-co Yo soy el bobalicón, el bobalicón, co-co-co Yo soy el bobalicón Y ahí, en el bajo profundo El chamaco Nelson Gisela Es el acampado, es el de la llave Ahí suena ¿Dónde está mi gente de Chemax? Ahí está mi gente de Chemax Por ahí, Yucatán, gracias por la invitación Por ahí vamos a mandar un saludo para los organizadores Y por supuesto, para las producciones Lencho Ahí que están haciendo posible Que estemos trabajando en este equipo esta noche Así que, por ahí vamos a continuar con otro tema Señoras y señores También para ya darle casi paso A los amigos de Cleiber Y la nueva imagen Así que vámonos con ese tema Señoras y señores Por ahí están pidiendo una melodía Eso, ellos quieren los Plutones Vamos a ver Ay, ¿quién quiere los Plutones? Tú, papacito Grandotote Ay, mi amor Ahí te va para allá ahorita, eh Rico, papito ¿Cómo te llamas? Ahí te va, mi amor, ahorita Es un regalo, papi, eh Ok, vámonos con eso, señoras y señores Para que les goce bonito Eso que se llama Los Plutones Y eso va Con mucho cariño Para todos los chicos raros Así como yo Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la flor y la verdad Ay, mentirazo Los primeros astronautas Que llegaron a la luna Alba que se sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar ¿A poco? Aquí en Chaymán ya había Estaban los troces No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pegó un plazo sorprendido Su nombre, sus apellidos Y también los hombres Perdónen Ustedes son de Venus, ¿verdad? No, no, caliente, caliente Pero no Entonces serán marcianos Ay, de enfrente es todito, tonto Somos Plutones Que no se nos nota Si eso no es Plutón Claro Si es que se me nota Se me nota Ay, de enfrente es todito, tonto Ay, de enfrente es todito, tonto No, no, caliente, caliente, caliente Y también los hombres Perdónen Ustedes son Plutones, ¿verdad? Ay, brujo, brujo Lo adivinaste, chuli Pero dime ¿Acaso que en la tierra no hay? Ay, por supuesto que creo que sí, ¿eh? Ay, yo ya digo, no ¿Y eso me quiere chamar, Chucatán? Ay, creo que aquí el chamar Sí Sí, sí, hay de haber, papacito Ay, ay Y así lo bailan Para todos los papacitos esta noche Florindo Ay, con su cena Tú me aprecias Ay, por supuesto, tonta Ok, y si yo me diera un tiro ¿Tú lo sentirías? Ay, ¿acaso piensas que estoy sorda? Música 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 Florindo Ay, dime, Azucena Ay, maldita Te invito a un ancho de 15 años Ay, pero ¿por qué tan larga? Ja, porque no alcance para las dos Música Uy, 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 uy Gracias, gracias, gracias Los aplausos complacidos Papacitos, ya les estoy complacido Música Música Quiero agregar las manos, señoras y señores Con los amigos de Cleger Y de nuevo Música Regresamos, gracias Música 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 Música